Y dentro de eso, también tenemos una consultoría en marcha, de lo cual estamos haciendo estudios de campo ahora, para ubicar lo que significa el tránsito de nuestra ciudad en las mejores condiciones. Y estamos trabajando, paralelamente a eso, para que la ciudad, nuestra ciudad, la cual ahora, por el crecimiento y por el desarrollo acelerado que tiene, y es la misma circunstancia en Zaruma y en los pueblos hermanos, se ha concentrado en las calles centrales y le estamos dando una respuesta, construyendo un nuevo mercado y centro comercial popular. Y en función de esa y de otras obras de infraestructura, poder articular realmente una política de tránsito en la cual se privilegie lo que en la Constitución consta. Primero el ciudadano de a pie, luego los vehículos, luego el derecho al trabajo y el derecho a vivir armónicamente en un ambiente sano. Esa es la idea y la responsabilidad que tenemos nosotros como municipios. Y agradecemos al gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está trabajando junto a nosotros en todas estas obras de desarrollo para que podamos vivir en un ambiente digno, en un ambiente realmente de equidad y de justicia. Y todos aspiramos, como corresponde, a que parte de este desarrollo también sea la construcción de terminales terrestres. Y pues siempre como cantones vecinos, nos interesa mucho tener solucionados estos problemas que son prioritarios para cada uno de los cantones, lo que es mercado, lo que es transportación, lo que es agua potable, lo que es alcantarillado. Y sabemos de que ahora hay un gobierno responsable y que está apuntando a eso, al buen vivir.